Facetas Televisión Emoción en Acción Continuamos con Vamos Academia Emoción en Acción Seguimos con más de Vamos Academia, estamos acá jugando, 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 estamos disfrutando de nuestro primer mes y ahora vamos a ver lo que ha preparado la producción por este primer mes de Vamos Academia Lindo día para estar echado bajo el sol Lindo día para estar armando Desde el balcón colgado estoy El humo se fue hacia las nubes Todo será tan natural La flor que ardió me sube Lindo día para estar echado bajo el sol Lindo día para estar armando Todo está bien Y soy feliz Si el tiempo pasó No sé Cualquier color Suena mejor Volando Volando Sin rumbo En mi cuelgue Me dejo Llevar Lindo día para estar echado bajo el sol Lindo día para estar armando Lindo día para estar armando Lindo día para estar armando Pensando en vos Pensando en vos Me río hoy Lo malo de ayer Ya fui La rama de ayer 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 Y me dijo Las cosas pequeñas te enseñan a poder seguir Lindo día para estar echado bajo el sol Lindo día para estar armando Lindo día para estar echado bajo el sol Lindo día para estar armando Ay, la verdad que me dio hasta ganas de llorar Me emocioné Me emocioné Una vez ya empezamos el programa ya es difícil dejarlo Estamos enfermos por Blooming La verdad que estamos La verdad es una enfermedad esto Esto es una enfermedad Fanático Una pasión Pasión desde siempre El programa fue un valor agregado que queremos hacer que todas esas fanaticadas se levanten Vayan al estadio Compren sus papeles Vayan a su bengala Eso porque eso es Blooming Eso representa a Blooming La academia lo más grande Así es, pudimos ver en el video muchos momentos bonitos Te veíamos a vos ahí saltando con la bengala Con todo Ya no nos vemos en el programa ya, ¿no? La verdad que sí Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este mes Esperemos que sean muchos meses y muchos años Bueno, a toda la producción Y bueno, a toda la producción Un aplauso Un aplauso Un aplauso, gracias Y nos despedamos mañana el viernes 8 y media, 9 Chau, chau Chau, 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 chau He nacido bruminita, por gracia de Dios Llevo puesta la celeste, junto al corazón Soy alegre y puñanquero, soy un triunfador Vamos, vamos, academia, a ganar de nuevo otro campeonato Vamos, vamos, academia, a ganar de nuevo otro campeonato Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy, me voy pestejando Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy